Bueno, vamos a compartir esta entrevista y creo que va a ser sumamente interesante. Vamos a sacar a la luz algo que el mundo está esperando con muchas ansias. La historia que me has comentado me parece increíble, casi no la puedo creer. Y quiero ver estas muestras y escuchar lo que tu contacto te ha comentado hace unos días. Han limpio los túneles y han podido pasar. Llegó un momento que han subido y bajado y en uno de esos lugares han encontrado como una placa de piedra. Bueno, se ve lo que te parece. Si hay algodón, eso es correcto. Sí, sí. ¿Dónde? Ok. Eso es correcto. Es muy agradable. Entonces, esto sería bueno. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.